El tener contacto con los seres que más amamos y que ya no están con nosotros es una experiencia mágica, pero para muchos es algo que no existe. Los Medium, las cartas, las cosas paranormales. Benal Alegría llegó a casa de Pedro Sola que no cree que Susan, una Medium reconocida mundialmente, lo haga sentirse cerca de su mamá que falleció hace 10 años. No estoy cerrado en lo absoluto a que existen cosas que quedan fuera del control o de la mente o de lo que uno acostumbra conocer como lo normal y yo no estoy cerrado. Entonces me parece muy interesante que una persona como Susan venga aquí hasta mi casa y hagamos esta prueba. Pedro ya conoció a Susan, ella le pidió que no le dé ningún tipo de información acerca de su mamá, la persona con la que Pedro espera tener contacto en unos momentos. A él ya le sudan las manos y se nota que hay nervios, espera poder preguntar o saber ciertas cosas que nadie le ha podido decir. Vamos a empezar con esto, Pedrito con la Medium. Él ya dice que te ha visitado mucho, 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 ¿ok? Algunas veces mi hijo se pregunta esto. No lo dudes, ella te visita, ¿ok? Sí, lo entiendo perfecto. Ahora, no sé de quién me está hablando, pero hay un perro, hay un perro relacionado, ¿ok? Él ya viene con un perro. Ah, qué curioso, sí, sí. Están juntos, están muy relacionados ellos. Es un perro pequeño, Pussy. Ella me muestra que se lo ponía en las piernas, sobre las piernas, que siempre está muy bien cuidado, siempre lindo, le ponía detallitos y bonitos. Él ya me dice que tiene su collar. Sí. Sí. Te dije que estaba por aquí. En estos momentos parece que la forma de pensar de Pedro ha cambiado. Susan le reveló secretos que solo él y su madre compartían. Pedro se pudo conectar nuevamente con su mamá. Hay veces en esta época, que ya tiene 10 años, que aún todos los días que algo ocurre, quieren ir al teléfono para contarle. Ya no necesitas los teléfonos, ¿eh? Yo lo sé. Ella te escucha, ella te escucha. Hay algo más. ¿Viajaste mucho con ella? Mucho, mucho. Mucho. Ella me muestra todo el mundo. Fuimos en muchas partes del mundo. Le gustaba mucho viajar en excursión, con grupos. Y cuando ella no podía viajar, le alteraba mucho el resultado. Mucho, mucho. Parece que no quería sensibilizarse más y decidió cortar la conversación con Susan. Ella sabe que la extrañas muchísimo. Pero tienes que saber que ella viene a visitarte y te está cuidando. Y nunca, nunca lo dudes, no lo cuestiones, ¿ok? No, no lo cuestiono. Yo sé que... Yo sé que a veces es difícil. Sí, pero yo siento que mi mamá está en algún lado mejor. Y yo sé que está viendo. Ella está muy enferma. Ella ya no quería vivir. ¿Y tu madre se quedaba aquí, en su cuerpo? Si ella se hubiera quedado aquí. Sí, no, no. Porque se quedó aquí mucho tiempo por el amor que te tenía. Al terminar, Pedro quedó muy satisfecho. Y me siento muy feliz de que se está aquí, Susan. Y me siento muy feliz de que me hayan dicho todo esto. Maravilloso. El honor es todo mío. Muchas gracias, Susan. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Pues después de que Pedro tuvo contacto con su mamá, ahora platicaremos un poco con Susan para saber cómo logra decirnos todo esto que el día de hoy le reveló a Pedro y que únicamente él sabía. Pero también se quedó sin aliento. Fíjate que ahorita que ya todo pasó y que Susan se fue, ya soy un poco más tranquilo. Pero durante todo el tiempo que estuve platicando con ella, se me agitó mucho el corazón. Tengo un poco la boca seca. Y todavía después no podía yo hablar bien. Hubo un momento en que casi así como que me dijeron, como que quise como llorar. Y dije, no, jamás voy a llorar en frente de la tele. Bueno, alguna vez he llorado en la tele, pero... Muy emocionante y muy agradecido. Primero con Susan por haber venido aquí a mi casa. Y después con ustedes. Con vengan a la alegría por haberme hecho pasar este momento tan fabuloso. Para vengan a la alegría, Karina Riveros, la muñeca.